Es temporada de lluvias intensas y debemos saber cómo actuar para evitar poner en riesgo a nuestra familia. En caso de alerta de inundación, evacúa y busca un lugar seguro. Si el caudal del río es alto, no subas a embarcaciones pequeñas o en mal estado. Las lluvias provocan palizadas que pueden desestabilizar la embarcación. Si aparecen animales salvajes, no los molestes ni te acerques. Evita picaduras o mordeduras. Acude al Centro de Salud si tienes algún síntoma de enfermedades causadas por zancudos o roedores. Recuerda, ante lluvias intensas, actuemos juntos. Compunche Perú. Gobierno del Perú.